exagerado ahí va, ahí va, eso eh para ahí, para ahí que va no te cierres, no te cierres que va donde va, donde va bien de frente bien parado no te cierres, no te cierres si entra, entra ¡Suscríbete! ¡Un minuto! ¡Escurra, veil acudir! ¡Suscríbete! ¡Escurra, veil acudir! ¡Escurra! ¡Necesitamos! Cinco, cuatro, tres, dos, empujo.